La publicidad en vez de ser un problema es un vehículo poderoso. El nuevo código de autorregulación que presentó el Consejo Nacional de la Publicidad pretende impulsar buenas prácticas en la promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas. Que las diferentes campañas publicitarias que se generen alrededor de alimentos y bebidas conlleven pues una comunicación responsable. Que lo que le garantiza a la población es que siempre van a tener acceso a la información que quieren, de bienes y servicios, productos y que saben que va a llegar de la manera más asertiva hacia ellos. La autorregulación es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, sobre todo por el incremento de personas con algún grado de obesidad. Para la Defensoría del Consumidor, la autorregulación en la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas es importante porque esto le brinda mejores herramientas a la población a la hora de decidir sobre sus hábitos de consumo alimenticio. El código en que contribuye, contribuye como una manera de autorregulación del sector a vigilar que haya una publicidad más orientada al consumo saludable. El nuevo código de autorregulación entrará en vigencia a partir del 1 de abril del 2017. Mientras se llega a esa fecha, el Consejo Nacional de Publicidad realizará varios talleres con los vinculados a este tema. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.